Qué gusto tenerte aquí, porque sos un orgullo, porque has marcado generaciones de oyentes, generaciones de hinchas, de patronatos y generaciones de aquellas personas que amamos el periodismo deportivo también en la ciudad de Paraná. Omar, Omar Gol Paloma. ¿Cómo andás, Omar? Bienvenido, querido. Un placer. Muy honrado, Washi, muy honrado de venir a esta audición con tu gente de hace más de 21 años, ¿no? Exactamente, Omar. Porque estuve en los principios. Sí, 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 claramente. Pasa el tiempo muy rápido, Omar, ¿no? Y siempre con el gualecio. Con el gualecio gallo que hoy se nos escapó. Se te escapó y lo he visto por las redes en agua. Anda disfrutando. ¿Cómo estás, Omar? Bien, querido. Con un poco de alergia, pero es el tiempo, el tiempo que tengo encima. Y hay que cuidar la voz, para cantar. Ya estamos aflojando un poco, ya estamos aflojando un poco en eso. Omar, ¿cuándo empezaste a relatar? Mirá, empecé a relatar, yo volví a la radio, empecé muy jovencito, con algunas audiciones de tango, y volví después de haber trabajado en serio como viajante, en el año, no me quiero, 62. ¿Viajante de qué eras? Pons. Ah, de Crema Pons. Una Crema Pons, Lorchés, Angel Face, ¿se puede decir eso? Sí, no hay problema. Se lo cobramos. Sí, por supuesto, se lo facturamos. Omar, vos naciste en La Pampa. Nací en Santa Rosa, La Pampa, pero vine acá al año. Ah, la A. Quiero decir, soy... Sos paranaense. Soy paranaense, indudablemente. ¿Y cómo te acercaste al relato? Mira, al relato fue un poco la casualidad. Primero, empecé con automovilismo, empecé con automovilismo, y se había ido el relator que tenía la radio, que era Ricardo... No, no se había ido, había tenido un problema, y no había quien relatara. ¿Quién era el relator? Ricardo Galván. Ah, el Bocha, el Bocha Galván. Un muy buen relator, sí, el Cabezón Galván. Y, bueno, él no estaba, no había nadie, me invitaron, creo que Fernando fue el que ya estaba de jefe de... Fernando Enrique Páez. Fernando Enrique Páez, mi compañero de todo el 78. Le mandamos un gran saludo, Fernando. Bueno, sí, un abrazo grande, seguro te va a ver, seguramente. Sí, sí, sí. Y, bueno, me invitaron de audaz, absolutamente, como se hacen todas las cosas. Fui de a poco, yo era locutor, estaba estudiando periodismo, y, bueno, empecé con eso. Y después me sirvió, porque pasó el tiempo, llegó aquella famosa revolución que le dijeron que no se podía opinar de nada, y entonces dije, bueno, en vez de seguir haciendo lo que hago, periodismo y leer los informativos, voy a transmitir fútbol, que es otro tipo de opinión. En la otra no podía, no se podía opinar, en el año 76. Censura. ¿Eh? Censura, no se podía opinar. Entonces eso me salvó, y ahí me hice, y ahí empezamos. Primero transmitimos universitario, Paraná. ¿Diga paranaense? ¿Eh? ¿Liga paranaense? ¿Y la Liga paranaense, sabés cómo la hice? Después que terminamos el 78 con Patronato, que me invitó el director a transmitir el fútbol de AFA. Primero transmitimos desde donde estuviste, Bolsos de Tadías, desde Succión, el SU-20 creo que era. Transmitimos eso, y de ahí me enganché y transmitimos el fútbol de AFA y de la selección nacional durante, qué sé yo, 20 años. Transmitíamos, era muy difícil conseguir lugar, porque en aquel momento tenías que comprar línea telefónica, entonces tenías que hablar el jueves para conseguir una línea telefónica en determinada cancha que elegíamos y que no sabíamos si nos iban a dar la cancha. Porque qué le iban a dar a una radio de Entre Ríos en la cancha cuando estaban todos allá. ¿Para ir a transmitir River Salarenso, River Huracán? Sí, transmitíamos los partidos clásicos. Y con eso, entonces, empezamos a transmitir, además, acompañando a la Liga Panalense de Fútbol con un cronista en cada cancha y con un teléfono en cada cancha. Qué bueno. Aparte teléfono fijo, Omar. Teléfono fijo. Tenías que ir a la cantina del club. Teníamos los vecinos, llevaban el equipo, nuestros compañeros inolvidables, los operadores, que sin ellos no podemos hacer nada. ¿Quién estaba? Benítez en esa época. De locutores estuvo Benítez, estuvo Galanti. En un partido en Posada me acompañó Jean Birtone. Ajá, Jean Birtone. José Jean Birtone. Estuvo Rinaldi. Raúl Galanti, Santiago Rinaldi. Santiago Rinaldi, pero el que más me acompañó siempre fue César Benítez. Claro. Una vez con Benítez estábamos en Buenos Aires, él tenía un problema, había tenido polio. Pero no te dabas cuenta por la felicidad que irradiaba y por la fuerza que tenía, ¿no? Y parábamos en un hotel ahí a 10 cuadras del Luna Park. Entonces, chicos, vamos a ver lo que esta noche pelea Loche en el Luna Park, como dice... Y colina Loche, el intocable. Como dice la canción. Total, esta noche minga de Girard, hoy pelea Loche en el Luna Park. Dice, bueno, vamos, ¿cómo vamos? Porque en el auto eran 10 cuadras. Y vamos a pie. A mí me dice el ñaño. Dice, ñaño, no te olvides que yo soy Rengo. César Benítez. Sí, 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 sí. Querido. Y 10 cuadras caminando con él. Sí, claro. Bueno, nos arreglamos para ir. Lo vimos a Nico, no me acuerdo con quién peleó, pero gambetió todas las piñas. Omar, ¿qué recuerdos tenés de aquella proeza? Ya decía en la introducción del programa de hoy, vivimos un momento histórico con Patronata, lo vivimos el año pasado. Han sido muchas fechas, ¿no? En esos últimos años. Los ascensos, los campeonatos, quedarse en primera, después lograr una Copa Nacional, que no es una cosa de locos, y lo impensado de jugar Copa Libertadores. Acá en el 78 también marcó un quiebre. Sí, total. Fue la primera participación. ¿Qué recordás? Recién veíamos una foto. Si podés volver a la foto anterior, Samuel, está el auto parado en la ruta Formosa. Ah, es cuando llegamos a Formosa. A ver si podemos volver. Son dos fotos atrás. Nosotros fuimos siempre por medios propios. Nunca fuimos en el colectivo del equipo. Fuimos siempre por nuestros propios medios. Mirá esa foto, Omar. Sí, en la entrada de Formosa. ¿Es un R2 eso? Sí, ¿cómo le decían ese? ¿Corre camino? ¿Cuánto echaron a Formosa? No, no, iba fuerte, corría. Ay, no me puedo acordar el apellido de este muchacho. ¿Y con quién estás ahí, Omar? Con Fernando. ¿Es Fernando? Ah, el que está de costado es Fernando. Claro, Fernando Pais. ¿Y qué viajaron? Dos y el operador. Dos, el operador y el locutor. No, íbamos. Ah, cuatro, iban cargaditos. Claro, y cinco también. Bien, el que manejaba, el relator, el comentarista. Ahora, Omar, más allá de ser un trabajo, muchas veces tiene mucho de pasión por lo que uno hace estas coberturas, ¿no? Naturalmente. Sin un mango, de verdad. ¿No ganaron un mango en eso? No, 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 nunca. Ponían, es más, ponían. Nunca, en algún momento había algunos amigos que decían, bueno, che, yo voy a poner para la transmisión y va para la radio. Claro. Pero cuando nosotros criticábamos la actuación o alguna... ¿Te sacaban al esponso? No, no me sacaban, pero decían, sí, nosotros le pagamos y ustedes nos critican. Pero, querido, esto es periodismo. Yo también quiero que haga el patronato. Omar, ahí está justamente lo que es la cancha de San Lorenzo. Ah, sí, bueno, viste. Que es tu pasión. Sí, sí, es mi pasión. ¿Cómo te hiciste de San Lorenzo? ¿Quién te hizo? Yo solo. ¿Vos solo? De San Lorenzo se nace, no sea así. Ajá, muy bien, ahí está. Algunos me dicen, pero después te pueden cambiar. ¿Y por qué te enamoraste de San Lorenzo? Porque lo escuchaba al mejor relator que escuché en mi vida, que fue Fioravanti. Fioravanti, claro. Y que transmitía él, y San Lorenzo dominaba y no ganaba, le pasaba algo siempre, qué sé yo. Y me incliné por acompañarlo, por un sentimiento de tristeza, qué sé yo. Mirá vos. Pero sí. Y ahí te enamoraste de San Lorenzo. Sí, sí, lo quiero, lo quiero. Omar, te preguntaba hoy, ¿qué recuerda usted desde el 78 y de esa campaña de patronato? Ah, son inolvidables, Guasi, son inolvidables. Habíamos, veníamos de fracasos. Veníamos de campeonatos que quedaron en el último partido, como Paraná. Paraná perdió varias finales, cuatro. Claro, otro glorioso de acá, de la capital. Y perdió uno. Bueno. Una vez fuimos, transmitimos a Ministerio, fue Ministerio, y cuando estábamos por transmitir, se suspendió el partido porque no había habilitado jugadores. Mirá vos. Me acuerdo que el Ministerio ganó como tres títulos seguidos en la liga, en el 50, en el 60, por ahí. Sí, claro. Claro. Era casi mi equipo de barrio, porque yo vivía un poco más arriba, en calle Santa Fe, porque vos sabés dónde es. Sí, sí, sí. Yo estaba entre el medio, entre el Ministerio y Belgrano. Pero de verdad, yo fui hincha de chico de Bali, un equipo. Bali se llamaba, jugaba en la primera vez. De ese era... Ese era tu equipo. Ese era mi equipo con el que sí. Acá en Paraná. Me acuerdo hasta cómo formaba. A ver, tirame la formación de Bali. Santini, Boleri, Sánchez. Maidana, Ledesma y Torrilla. Sosa, uno chiquitito así. Sosa, el hermano. Arrúa, un morocho. Merele y Córdoba. Qué lindo. Ese era el equipo. Qué lindo. Nunca me he olvidado. Yo jugaba en Belgrano y terminaban el partido y le convidaban con una torta negra, con una cerveza, qué sé yo. Omar, eran épocas hasta los 90, después más allá de alguna final o no, pero hasta los 90 el fútbol de la vida paranaense reventaba las canchas. Ah, sí. Sí. Nosotros tuvimos la fortuna... No había nadie, así que no puedo decir fuimos los primeros. Claro. Pero transmitíamos el fútbol local. Claro, eran los únicos. Y vos sos jovencito. Sí. Había partidos entre los clásicos que era notable cómo se llenaba la cancha y un poco también ayudaba la radio a esa circunstancia. Y también no había televisión, Omar. Y no había televisión. Para ver los partidos. Tenemos ahí, Samu, ¿me podés ponerle una partecita, no sé si es el final o qué, del relato histórico de Omar Paloma en la clasificación de patronato nacional? ¿No, Omar? Ah, cuando sirvó en el 78, sí. Dame Tolva que de piso si Omar también escucha. El equipo al que Tribuna Deportiva nominó de todos está ya en el Campeonato Nacional de la Asociación del Fútbol Argentino. Y poco a poco se va dando rienda suelta cuando lo vemos al Pulga y Ríos sin casaca. Los hombres abrazándose. Aguilar, Hernández. Y van en busca de su tribuna. Acarón Escobar, el Pulga, el Peti Murenga, mientras otros en los sectores del campo de juego ubicados festejan con una herida de raudales este ingreso al Campeonato Nacional año 1978. Sí, patronato está en el Nacional Entre Ríos. Por primera vez está en el Campeonato Nacional que se comenzó a jugar en 1967. ¡Tremendo! Ese era Fernando. Ese es Fernando. Ese es Fernando, un grande. Sigue ahí. ¿Estás vos también después o no? ¿No te acordás? En eso. Y yo relato todo hasta que empiece Fernando. Tremendo relato de Fernando. Yo a Fernando lo escuché mucho que también... ¿Boxeo? No, es Cháhué. También le demos el homenaje a Fernando Enrique Páez, un grande. Sí, señor. Yo lo escuchaba relatar a básquet en las épocas de Cháhué cuando era chico. Do, o, o, lo de Cháhué. Cosas que te quedan. Igual que a vos, Omar. A mí me queda de vos, de cuando era chiquito, de escuchar la Liga Parnense de Fútbol, los famosos regionales de Belgrano. Ah, Belgrano. Claro. Omar Páez dice, toma la pelota, Mario Belloni. Yo te escuchaba a vos, sensación de gol, tira gol. Llenó el arco de gol, la cancha de gritos. ¡Ah, Omar, querido! Decime sensación de gol. Sensación de gol. Me encantaba escucharte, Omar, en este 14. La pelota fue, ingresó en lo más profundo, en lo más hondo del arco para llenar el estadio de gritos. No eran tantos, ¿viste? Pero era lindo, Omar. Ese equipo de Belgrano, de Juan Ramón Puelman, de Arbelo, de Fuentes, era un equipazo, ¿no? Había un equipazo. Fines de los 80. ¿Y quién? ¿No estuvo Luque también ahí? Estuvo Luque, claro, Parísio también, atajando. Estuvo Luque, sí. Sí, sí, sí. Hizo un gol Luque de casi de la mitad de la cancha. Tremendo. Después compartí con Luque, no hace mucho, el director del teatro entonces. Sí, cuando estuvo Rubén Clavenzani, cuando vino. ¿No estuviste vos también? Sí, yo estuve, claro. Estuvimos en el escenario. Exactamente. Me hicieron cantar un tango. Compartiendo historias. Me hicieron cantar un tango y yo en vez de decir el gol lo hizo fulano, dije que era Luque. Exactamente, lo recuerdo, hermoso. Estuvimos con Julián Estorpele, con Juan Sasturain. Sasturain. Un crack. Una gloria, una gloria. Omar, ahí vemos fotos de tango. Sí. ¿Tenés, Samu, ahí una partecita de escucharlo, Omar, en el escenario? Hay una partecita que tenemos en el club social. ¿Los podemos ver y compartir y escuchar un poquito? A ver, Omar Paloma cantando. Ahí estábamos un poquito de lo que fue. Claro, ese día se presentaba ahí el rescate, este es un anuncio de otra parte de lo que fue esa vez que se presentaron en el club social. ¿Qué significa el tango para vos? Y una gran parte de mi vida realmente porque el sentido de la amistad, el barrio, esas cosas forman parte mía. Y el tango es eso, el tango es eso. Es la música que me gusta, como me gusta mucho también la música sureña, que eso está impregnada, está metida en el alma de la niñez. Porque mi vieja era profesora de piano y ella... ¿Del sur de nuestro país decís? El sur de nuestro país, La Pampa es un poco el sur de nuestro país. Yo recuerdo ahí, Hugo Jiménez Agüero, cantor del sur, por ejemplo. Claro, bueno, pero yo, las milongas sureñas. Las milongas sureñas. Es una de las cosas que me gusta tanto como el tango, pero me emocionan, pero son demasiado tristes, generalmente son tristes. Bueno, pero... Y te cantan la verdad. A mí me gusta escuchar el tango y escuchar las letras, por más que sean a veces... He intentado no cantar esas que vos decís... Ajá, que son más deprimidas. No solo eso, sino que no hablan bien de la mujer. Y a mí la mujer me gusta mucho. Claramente. Para herirla, para agraviarla. Entonces yo las letras que elijo... Cancelás ciertas letras, como decís ahora, está cancelado... Sí, no, no, elijo otra cosa. Tú, milagrosa musiquita de cristal. Fui como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida. ¿Qué le va a decir? Que es mala una mujer que tuvimos madre. ¿Y quién te gusta, Omar, en el tango? Mirá... A mí me gusta mucho Julio Sosa. Me gustan varios. Bueno, yo empecé con el tango con Gardel, escuchándolo a Gardel. Y después fui aprendiendo paulativamente, Julio de Caro. Fui muy hincha de Pugliese. Tuve oportunidades con Pugliese. Ah, mirá. Oportunidades. Porque vino acá Pugliese, se había lesionado el... Yo sabía todo, cómo lo presentaba el negro Mela. El negro Mela era el presentador de Pugliese. Y llegó acá al Club Olimpia, Merced, a un pedido de Rubén Angle. Era el presidente de Olimpia, un abogado de acá, muy tanguero. Y de Pocho Virga, la que ahora lo están recordando también. Era presidente y vicepresidente de Chagües. ¿Te animás a presentarlo? Sí. Audaz fui siempre, querido. Si no, no hubiéramos hecho lo que hicimos. Si no, no podemos hacer nada. Claro, si no, no podemos hacer nada. Así que lo presenté a Pugliese y después me invitó, fui con ellos a Santa Fe. Y bueno, tuve hasta casi la posibilidad de irme con él, presentándolo. Porque también canté... Como presentador de él. Como presentador de él. Pero además, en un momento me invitaron a que cantara un tango. ¿Te acordás de ese tango? Era un tango sentencio. Sí, me acuerdo, lo canté con Ruggero. Ruggero era el primer fuelle de Pugliese. Omar, te pongo en un compromiso si te pido que me cantés algo a capela o es mucho pedirte. No sé si estoy en condiciones, pero... Cortito lo que te salga. Llamaron a la puerta de la humilde casa. La voz del cartero muy clara se oyó. Y el pibe, corriendo con todas sus ansias, al perrito blanco sin querer pisó. Mamita querida, se acercó llorando. El pibe extrañado miró el pilotón. Ese es el sueño del pibe. El sueño del pibe. Y dormía esa noche el pibe, dormía y tuvo esa noche el sueño más lindo que pudo tener. El estadio lleno, glorioso domingo. Por fin en primera lo iban a ver. Faltando un minuto, están cero a cero. Tomó la pelota sereno en su acción. Gambeteando a todos, llegó hasta el arquero. Y con fuerte tiro, quebró el marcador. Sensación de gol. Sensación de gol, Omar. Ese tema, una vez lo cantó Diego. Sí, lo cantó Diego. Estuvo con Minguito, creo. Y le cambió la letra, mamita, mamita, jugaré en primera. Y dijo, ser un Maradona, un Kempes, un Holguín, dijo. Lo dice el tango, yo te lo achiqueé. Claro, sí, él cambia la letra y pone, ser un Maradona, un Kempes, un Holguín. Sí, exacto. Bueno, yo hice lo mismo en el teatro, pero con Luque. Claro, cuando lo recordamos. Con Luque que estaba delante de los otros. Exactamente. Omar, vente un poquito y seguimos hablando con vos. Vente, porque si no, no se nos podemos. Y si no, no vivimos. ¿Qué te parece? ¿Te parece? Vamos, qué hermosa charla con Omar Paloma. Me imagino que ustedes lo están disfrutando del otro lado. Después le vamos a pasar a Omar todos los mensajes que llegan, porque se lo merece recibir tanto cariño el querido Omar Paloma. Omar, querido, ¿te quedaste con ganas de hacer algo en tu carrera periodística o no? Bueno, estoy debiendo escribir. Bien. Tengo cosas, tengo muchas cosas escritas. Estoy debiendo escribir. Tienes que publicar. En lo otro, estábamos condicionados, pero pude. Llegué a lo máximo que me permitía la profesión, que era jefe de informativo. Me inventaron un nombre de gerente de noticias cuando vino un... Y no fui director de radio porque era un puesto político y... Y no te interesaba. Y no me interesaba. Así que seguí con lo poco que fui aprendiendo, porque no había carreras en aquel momento. Los grandes locutores y relatores dentro... Autodidacto. Cacho Fontana. Carrizo. Carrizo, que son gloriosos, no estudiaron. No tuvieron formación. Como vos decías, autodidacto. Exactamente. Y nosotros, más o menos así, íbamos a rendir a Buenos Aires, si no, no te daban el permiso de locutor. El carnet, claro. Yo cuando empecé en la radio, empecé cuando terminé el servicio militar, en la línea de 62. Fui a la radio porque había un muchacho que era de extensión universitaria de Rosario. Y escuchó cómo andaba yo con el tango, lo que había aprendido de tango. Y entonces fuimos a la radio y empecé a hacer los libretos, a hacer audiciones. Tuve 4 o 5 años con una audición que se llamó del tango lo mejor. Hasta que fui rindiendo en Buenos Aires, en el correo. Se rindía en el correo. En Buenos Aires ahora creo que es el centro... El Cultural Quisne. El Centro Cultural Quisne. Que habría que ponerle Astor Piazzolla o Atahualpa Yupanqui, qué sé yo. En homenaje a algún artista. Es una cuestión mía, a los braderos artistas que tenemos nosotros. Bueno, y ahí rendíamos y ahí llegué con la locución. Y el periodismo, ¿cómo fue? Cuando yo trabajaba en Pons, había... Yo no sé si vos te acuerdas el apellido de uno que le llamaban el abogado del diablo. Era periodista. El abogado del diablo. Tiene un apellido. Hay alguien, un hijo que está trabajando. Entonces nos dieron la posibilidad ahí de estudiar periodismo u otra cosa. Yo preferí el periodismo. Eran 10 años. ¿Y qué día había que ir a Buenos Aires? Como nosotros teníamos que ir cada 15 días a Buenos Aires, ¿qué elegí yo? Un viernes que jugara San Lorenzo de local. Para ir a la cancha. Para ir al gasómetro. Entonces iba y estudié ahí. ¿Conociste el viejo gasómetro? Sí, claro. Me sentaba en el sector Lázaro y se llamaba en el medio. Omar, querido, ¿qué crees que representa patronato para nuestra ciudad, para la provincia? Es un emblema. Es el equipo de todos, como lo dinamos en la radio. Lo bautizaron en el 78. Lo bautizó Fernando. Es el único equipo que llegó tan alto que nos permitió ahora jugar un campeonato. Bueno, no estábamos en condiciones. Uashi, vos sabés más que yo. Acompañás. Vos fuiste los otros días a verlo a Paraguay. No se puede desarmar un equipo que venía tan bien que lo levantó y que nos quede nadie. ¿Quién quedaron? Dos jugadores, los nuestros de acá. Quedaron 4 o 5. Sí, 4 o 5. Se fueron 14 y el entrenador. Claro, y el entrenador. Y no se puede así armar un equipo tan rápidamente. Y así todo fue digno lo que hizo. Incluso el último partido que vos tuviste, nos tiraron para atrás. El gol. Claro, el gol. Si hubiera sido cualquier equipo de Buenos Aires, van y lo revisan, por lo menos. Esto ni siquiera lo revisaron. Así que el patronato es una cosa muy importante. No se logró terminar las cosas como seguramente han pretendido. ¿Es cierto? La cancha, ahora estamos en duda. Si vamos a poder jugar acá. Y está la deuda también, Omar, de levantar en la Primera Nacional, de tener un mejor rendimiento. No, claro, eso es lo fundamental. ¿Vas a la cancha, Omar? No, vos sabés que no estoy yendo. ¿Tenés ganas de ir? Sí, pero ¿sabés qué pasa? Que me invitan y no quiero que me nombren. Porque vos vas y te encuentras un amigo y dices, acá está fulano que relató en el 78. Vamos. No, me gusta. Vamos, Omar. Escuchá, el miércoles juega de local a las 6 de la tarde. Es un lindo horario. Pero no vamos a la platea. Y es que la prensa va a la platea. Y yo no soy prensa ahora. Bueno. Bueno, vamos a ver. Si no te compramos la entrada y vas a San Nicolás. No, no. Yo te compro la entrada. No, no, no. Yo quiero ayudar. Bueno, yo te quiero ver en la cancha. Bueno, vamos. Yo te aviso cuándo íbamos. Dale. No fui a ver los San Lorenzo acá. Bueno, eso está bien. Porque vos tenés que ir a tu equipo de local. Sí, seguro. Está bien. Seguro. Avísame y vamos a grabar una nota. Eso cubrimos siempre. Sí. Grabamos una nota con vos dentro de la cancha, ahí en la tribuna. Así que me vas a hacer lo que yo no quiero. ¿Me lo prometés? Sí, sí. Dale. Pero no ya, no ya, no ya. Bueno, cuando vos quieras. Bueno, bueno. Omar, había unas fotos allí en medio de lo que es tu pasión por el tango, tu interpretación allí cantando alguna canción. ¿Y de dónde sacaste esa foto? Y yo, viste, que investigo por todos lados. Yo te di fotos. Sí, pero yo te las conseguí yo. Hay una foto. Y yo consigo. Mirá, están las nenas. Ahí está. Páramelo ahí. Páramelo ahí. Ahí están mis nenitas. Ahí está. Te decía tu familia. Sí. Ahí está. Ahí están mis tres hijitas. Nombrámelas. La mayor, Karina, Carla y Natalia, que en este momento está rindiendo en Buenos Aires porque es una especialización. Muy bien. Así que seguramente ya me dijo el esposo de ella que lo iban a ver en Buenos Aires por... Por YouTube. Ajá. Deben estar mirando. Y tu compañera también, ¿no? Mi compañera de toda la vida. ¿Cuántos años de casado? Mi primera novia y me sigue bancando. ¿Cuántos años de casado? ¿50 y pico? Junto con el... Me casé en Tía del Túnel. ¿En el 69? 68, 69. Ahí me casé, pero tuvimos 13 años de novio. Una. La vida juntos. La vida juntos. Sin duda. ¿De dónde es ella? Mi gran compañera. ¿De acá de Paraná? De acá de Paraná. Tenemos una sorpresita para vos, Omar. Bueno, cómo no. Dame Tolva aquí en piso y vamos con una sorpresita que tenemos para Omar Paloma de su familia. Y mi papá es lo más... Es lo mejor. La mejor compañía que podés tener. La persona más generosa, más buena, más educada, de buenos modales, de buen hablar. Él le inculca siempre cómo se habla bien. Bien de periodista y locutor. La persona más generosa, más buena, más compañera. El que siempre busco el motivo para que nos juntemos y te hace un asadito. Aún con sus 82 años, todos los sábados nos hace un asadito. No importa si hace frío, si hace calor. Él prende el fuego y te invita a comer. Es lo más. Te amo, viejo. Me encanta tenerte y sos un orgullo para mí. Mi hijita mayor. Mi viejo es un sentimiento. Mirá que la cuerva. Se lleva bien adentro. Te amo. Esa es Carlita la segunda. Omar, querido, bueno, contenta de que te hagan esta nota y de haber podido compartir la vida juntos. Llevamos 54 años de casados. Hemos formado una familia hermosa y estoy contenta de que te hagan este homenaje. Te lo mereces por ser la persona íntegra, cabal, que sos. Te lo mereces, generosa. Te quiero, viejo. Hemos compartido tantos momentos lindos y no tantos, pero al fin, todo bien. Te quiero, viejo. Ahí está. Me mataste. Ahí está mi gente. Y tengo nietos. Me han dado nietos. Me encantó eso de ahí está mi gente. Ahí está mi gente, sí. Ese es el título, ¿no? Sí, sí. Ese es mi gente. Que en sí es la vida, Omar, ¿no? Sí, claro que sí. Agradecido de ella. No fue fácil, tuvimos problemas. Perdimos el varoncito, chico, por una falla del sanatorio, qué sé yo. Pero ahora tengo nietos que son varones. Y viene otro que, por lo que han dicho, también es varón. Y bueno, es como decíamos. Es mi gente, la familia. ¿Te salió una cuerva nomás? No, son todas. Esa es la más fanática. Sí, esa es fanática. Y más que dijo, te amo como al cuervo y nada más. Claro. Sí, no, no, son las tres. Pero con esta nos escribimos. Los otros días, San Lorenzo jugó un partido bastante aceptable con lo que tiene por la copa y en los últimos dos minutos le ganaron. Pero es un equipo corto, es un equipo que está cansado. No tiene muchos jugadores y ha jugado todos los partidos, domingo, miércoles, domingo, viajando con los mismos jugadores. Omar, yo quiero agradecerte que has aceptado esta invitación. Emocionan, emocionan tus lágrimas. Con Seba, coincidimos, como decía hoy yo en la presentación del programa, más allá de la actualidad y a lo largo de estos 21 años, siempre queremos rescatar las historias de los protagonistas. Vos sos un protagonista de la historia del deporte de la ciudad, en este caso desde el lado del periodismo, del relato, y coincidimos en que los homenajes son en vida. Así que gracias por todo lo que has dado y buena vida, Omar. Gracias a mí por haberme honrado y que sigan ustedes que son muy exitosos y muy trabajadores. Que tengan muy buena suerte. Muchas gracias. Gracias, Omar.